La actriz María Isbert ha fallecido esta noche en el Hospital de Villarrobledo, en Albacete, según ha confirmado el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. La actriz, de 94 años, estaba hospitalizada desde el pasado día 17 por una reagudización de sus procesos crónicos. La capilla ardiente será instalada mañana en el Teatro Circo de Albacete, desde las 11 de la mañana y hasta las 10 horas del miércoles. María Isbert, académica de honor de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España desde 2008, era hija del conocido actor Pepe Isbert. Con siete décadas de profesión, ha sido distinguida con galardones como el Premio a la Mejor Labor de Reparto del Festival de Cine de Peñíscola, el Premio Teatro de Rojas de Toledo a la Mejor Actriz por un Espíritu Burlón o el Premio de la Unión de Actores a su carrera.